Hola, quiero compartir algo de la ley de migración en los Estados Unidos. Hay muchas personas que ofrecen servicios para ayudarle a arreglar su situación migratoria. Es importante consultar con personas que están preparadas y calificadas para ayudarte y representarte con migración. Es posible que su deseo para obtener beneficios con migración es un deseo que se entiende, pero a veces no hay un remedio por lo cual usted está calificado. Y hay situaciones en que la persona aplique por un beneficio por lo cual no califique y el resultado es que no solamente uno pierde su dinero y el beneficio que estaban buscando, pero esa persona puede caer en la corte de migración y está arriesgando la deportación. Por eso es muy importante consultar con un abogado antes de mandar una solicitud con migración buscando la residencia permanente o pidiendo una clase de visa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.